¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. En esta ocasión estaré visitando para cenar en compañía de una persona más un restaurante perteneciente al exitoso grupo Carolo, el cual inició operaciones inspirado en la forma de vida de Carlos Gómez. Carolo, un joven con síndrome de Down, gracias a él y a su sueño se abrió en el año 2007 una panadería. Al día de hoy el grupo cuenta con 12 diferentes restaurantes, entre los que destacan Blanco Castelar, Blanco Colima, Cachaba, Emilio, Carolo, Farina, Casa O, Aromas y varios más, convirtiéndose así en uno de los grupos restauranteros más reconocidos en nuestro país. ¡Wow! Blanco Castelar abrió sus puertas en junio de 2017. Se ubica en la avenida Emilio Castelar 63, esquina con Calderón de la Barca, en Polanco, Ciudad de México, justo a un costado del Parque Lincoln. Casa Domit es el espacio que alberga a Blanco Castelar. La construcción con estilo californiano fue diseñada entre 1939 y 1940. El lugar es bellísimo. El interior de la casa tiene un estilo clásico con un toque arquitectónico moderno, pero a la vez elegante. Escalera dosada, columnas salomónicas, cantiles de hierro y ornamentación de influencia nubohispana. Es parte de la decoración que ostenta la casa. En el tercer piso encontrarás una terraza bar muy agradable. Y por si fuese poco, Blanco Castelar se encuentra dentro de los mejores 100 restaurantes de la Ciudad de México, según la prestigiada lista de Marco Beteta, y dentro de los 250 mejores restaurantes del país en la Guía México Gastronómico. El chef ejecutivo César de la Parra comenzó ofreciendo una propuesta gastronómica de cocina mexicana con toques europeos, con productos de altísima calidad. Recientemente Blanco Castelar crea un nuevo menú en el cual ofrece diversidad, explosión de sabores, aromas y colores, procurando así mantenerse siempre a la vanguardia y a la demanda de las tendencias en el mundo gastronómico, sin perder originalidad ni respeto por lo tradicional. De entrada nos deleitamos con unas riquísimas alcachofas que estaban literal, para chuparse los dedos. También probamos sus famosas croquetas de jamón serrano, suavecitas por dentro y ligeramente crujientes por fuera, de muy buen sabor, ampliamente recomendables. Para acompañar nuestros alimentos, nada mejor que una copita de vino de la casa y un mojito dorado a base de maracuyá, jugo de limón y menta. Por este lado tenemos un suculento crudo de jamachi, en finas láminas, acompañado de una salsa ponzu con chiles toreados, que le dan un toque picante delicioso. Continuamos con unos tacos de lechón confitado, buenísimos, no tienen abuela, servidos en tortillas azules recién hechas a mano. Se acompañan con manzana verde, salsa de la casa y limón. De los mejores tacos que he probado, ¡una chulada! No dejen de probar el pan de la casa de 7 semillas, recién horneado y calientito. Continuamos con este rico platillo de nombre Róbalo y la Milpa, viene con una costra de chilacayota y pepita, cremoso de esquites con parmesano, vegetal y elote baby. Me pareció algo diferente, original, pero sobre todo, riquísimo. Es el turno del platillo estrella de la noche, el chuletón al carbón. ¡Qué cosa tan rica, caray! Las palabras están de sobra, vean nada más qué belleza. El aroma que desprende al momento de prepararse en tu propia mesa, hace que se te haga agua a la boca. ¡Uf! De postre nos dimos vuelo, pidiendo tres diferentes, siendo el primero este puro de avellana. Un postre artesanal, simula lo que es un habano con ceniza. La cobertura es de chocolate y la textura se crea a base de hoja santa y cocoa. En la parte de adentro lleva un cranky de chocolate. El relleno es un gonache de avellana con nutella y cocoa negra. Finalmente la ceniza está hecha a base de mantequilla avellanada, un poco de cocoa negra y colorante plata natural. Nuestro segundo postre fue un fondante de queso manchego. Es un pan calientito con forma de bizcocho relleno con manchego y parmesano, acompañado de helado de guayaba con ate y reducción de balsámico y guayaba. Para terminar, y sin miedo al que dirán, una pavlova de frutos rojos, con discos de merengue acompañada de una base de gran marnier y de helado también de frutos rojos. Chequen qué cool está su presentación. En resumen, en Blanco Castelar te la vas a pasar de lujo. Encontrarás servicio rápido y amigable, gran variedad de comida deliciosa, muy buenos drinks, además de excelente ambiente dentro de un lugar espectacular. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos, hasta la próxima.